Música Antes yo era feliz, era más vivo que un gato Antes yo era feliz, era más vivo que un gato Y ahora estoy en un zapato, lo hago por querer salir y no y no Pensamiento no, pensamiento no Hay que tener mucha suerte, para encontrar mujeres Que te sepas y entender, hermano, y ayudarte en lo que sea Hay que buscar quien va a llevar, que te sepas comprender Música 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 Música